qué tal cómo va acá en este vídeo vamos a mostrar cómo descargar forma y voy a tratar de ser lo más rápido posible forma y para android bueno toca acá se toca en google y acá se escribe descargar forma forma y para android igual ya lo tengo acá como ya lo busqué deslizan ninguno de estos son esa recién este que tiene la flechita para abajo en el medio de la pantalla justo el que está en el medio de la pantalla que se descarga for night 24.01.0 y un medio 24 bueno es selección ahí si ya descargaron epic tiene que descargarlo si ya descargaron epic games ahí dentro de la aplicación de epic games que figura acá abajo está el juego forma y con otros dos yo en este caso mi epigame no sé que se me bloqueó o algo y no lo pude descargar pero no necesite descargarlo de nuevo porque ya lo puedo descargar acá y ya tengo el juego pero hay un tema tengo un problema que cuando se me actualiza el juego se me va a epic y no puedo actualizarlo así que tengo que desinstalarlo y volverlo a instalar bueno vamos a mostrar para android de 6 gb de ram para arriba de 4 se traba o alguno no sirve no resiste y también tiene mucho que ver él por si tiene algunos tirones o algo él como se dice esto el procesador yo tengo en mediatek de un xiaomi note 8 pro que es muy bueno quizás snapdragon si ya de 8 gb de ram o 10 puede ser que funcione bien pero de 6 es muy raro pero bueno eso depende también no bueno se toca seleccionar en la parte de descargar dice descargando archivos detalles bueno está descargando ahora cuando me descargue estos 134.27 megabytes me va a decir abrir arriba yo tengo vinculado con facebook al juego así que va a ser muy fácil más rápido pero obviamente tiene que ser una cuenta en epic games y nada esta es una de las formas y se le borra o borraron el juego y quieren volver a descargarlo en donde encontrarlo porque yo no podía descargar epic bueno igual lo vamos a ver en este vídeo si puedo y me alcanza la memoria tocamos abrir vamos a ver si puedo descargar el pic porque antes no me dejaba tocamos instalar espero que se entienda gente está escaneando a ver si tiene algún virus o algo así seguro pero aseguró no se detectaron riesgo bueno a abrir son 7 gb de ram recuerden tener 8 o 9 gb de ram porque si no se le va a quedar el celular sin nada de memoria no van a poder sacar una foto así que tienen que tener algo aparte bueno ahí está cargando voy a pausar el vídeo y lo voy a reanudar cuando ya esté terminando ok bueno ahí está terminando de grabar de descargar en este caso no sé por qué nunca me recuerda la contraseña desde que pidieron una contraseña nueva me va a pedir que lo abra mediante a me va a encontrar mi cuenta así porque ya tengo si no crean y ahora tengo cosas si usted utilizaron epic para descargar vinculan tocan epic y ponen la contraseña bueno todas las opciones yo voy a hacer con facebook tiene que escribir la contraseña me dice la puse de continuar entonces dice recordar así continuar me mandaron un código al hotmail así que tengo que ir al hotmail este código es viejo el que dice el primero 1 de marzo pero no llega así que vamos a tener que ir al gmail que habrá ido ahí pero no sé por qué me pone hotmail y 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 Volví a Epic, nunca me llegó el código, pero volví para donde estaba descargándolo y se estaba abriendo, así que nunca me llevo el código. Si no llegan, vuelvan para atrás y vayan cuando estaban descargando y van a entrar. Que otra vez me pide, ¿qué pasa? Puse, no me dejaba, no me llegaba nunca un correo con la contraseña. Así que puse olvidar contraseña y bueno, me enviaron una nueva, un código para poder hacer ahora una nueva, así que bueno. Bueno gente, no entiendo qué pasa que no me llegan, no me llega el correo, la contraseña acá para el correo este, introduce el código de seguridad. Pero bueno, una vez puesto ese código de seguridad, ahí le abre esto, vean, no me llega. ¿Qué? Hotmail. Una vez introduciendo el código, ya le abre el juego directamente. Desconozco qué pasa. Pero bueno, espero que cierro el video y no sé qué está pasando. Un abrazo. Gracias.